El Ayuntamiento de Almería, con motivo del inicio de las obras para la construcción del Parque de la Familia y la remodelación del entorno de Plaza Toros, ha puesto sobre la mesa el traslado y reubicación de los mercados ambulantes que se celebran en ambazona, para que sean los propios vendedores quienes elijan su ubicación, sometiendo las diferentes alternativas que se barajan, dos en cada uno de los casos, a votación secreta y democrática, como ha subrayado el responsable del área de Salud y Consumo, Carlos Sánchez, quien ha recalcado que las propuestas para el traslado han sido muy estudiadas durante meses y atienden a criterios técnicos de viabilidad y de seguridad. Para dar a conocer las previsiones municipales e informar de las alternativas sobre las que decidirán los vendedores ambulantes que cuentan con parcela en ambos mercadillos, Salud y Consumo llevará a cabo a pie de calle una campaña informativa dirigida a los propios interesados, informando sobre las propuestas y opciones que se están barajando para el traslado y reubicación de sendos mercadillos. La votación se llevará a cabo el próximo 12 de marzo. En el caso del mercadillo que se celebra los sábados en el antiguo recinto ferial en la avenida del Mediterráneo con 200 vendedores, las dos opciones que se barajan son trasladar el mercadillo a la parcela que hay encima del Auditorio Maestro Padilla, actualmente ocupada por pistas deportivas, o bien a la avenida Adolfo Suárez, situada a escasos metros del mercadillo actual. También sobre dos alternativas tendrán que decidir los 182 vendedores ambulantes que actualmente ejercen su actividad los viernes en el mercadillo de la Plaza de Toros. Decidirán entre mantener el mercadillo en Plaza de Toros con un máximo de 70 puestos, 35 por turno, ocupando espacio en las calles libres de la obra, los 70 vendedores tendrán que ser elegidos mediante un sorteo público, quedando más del 50% de los actuales adjudicatarios de parcela sin la correspondiente licencia. O apostar por una segunda alternativa de la que ha dado conocimiento el responsable municipal. Esta pasa por ubicar el mercadillo en torno de las calles Imperio Argentina y María Casares. En esta nueva ubicación se garantiza que todos los vendedores de Plaza de Toros podrán vender todos los viernes sin hacer turnos.